A Roxanne ML Next to go, representante de Switzerland Alex Taubold, riding Roxanne ML And the result for Simon Troschler 12 volts en a time of 69.13 seconds Resultado de Simon Troschler 12 puntos en un tiempo de 69 segundos con 13 centésimas 20 e 50 segundos con 0.15 secondes Responsabilidad de Sarsai La Besta de Nostradera No, es que no se siente No me vio estas en un desastre No, yo soy el de Mar de Montero No, yo soy el de Mar de Montero No se siente No, el de los detalles Me vio las mascarillas Sí, está el donado, está el donado. No, no, no.